Una democracia nominal, más no efectiva, es decir, donde hay ciertos poderes prácticos que tienen una incidencia muy amplia, ¿verdad?, en las decisiones que ocurren a nivel político, en las legislativas, judiciales, etc., pues está en peligro. Entonces, para esa gente es una advertencia, pero me parece que es una muy buena señal de que efectivamente la gente está haciendo más efectiva esta idea de democracia y, por ende, las constituciones de sus respectivos países y, digamos, las fuentes de jurisprudencia que están en la base, ¿verdad?, de las diferentes constituciones, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde claramente el primer artículo habla de que toda persona tiene la misma dignidad y los mismos derechos al hacer. No que la tecnología está determinando, ¿verdad?, cómo se dan, digamos, las configuraciones de la humanidad. Entonces, la tecnología no nos determina, sino por el contrario, nosotros nos apropiamos de los desarrollos tecnológicos que los estamos utilizando para, en este caso, pues hacer sociedad, que es lo que hemos hecho aquí en la vida, nos organizamos, haciendo un ranchito, luego un pueblito, luego una ciudad y luego, o sea, lo estamos formando como grupo, ¿verdad? Eso es con una velocidad, obviamente, mucho más vertiginosa, pero eso es lo que está ocurriendo, eso es con las redes sociales. Un, ay, pues yo tengo otra semillita, ah, bueno, no, no, y entonces, ay, pues entonces se va formando de repente. Tienes un chorro de amigos y perteneces a una serie de asociaciones, o eres miembro en una serie de páginas, o vas a diferentes lugares, ¿verdad?, pero todo es en función de las asociaciones de seres humanos individuales, es decir, formando sociedades. Antes, el medio de comunicación era prácticamente la única pie de comunicación que había entre la sociedad y un grupo que no tiene esa relación directa con la sociedad, política, economía, etcétera. ¿Ahora esto ha cambiado? Pues, sí, 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 digamos que sí. ¿Qué tanto podría en un momento de ahora una red social influenciar en una determinación social? Bueno, ya tenemos algunas pistas, ¿verdad?, pues lo que ocurrió, por ejemplo, en Egipto es muy interesante, la caída de un régimen como el de Hosni Mubara que tenía décadas en el poder y que no se vislumbraba que pues que iba a caer por ninguna parte y que de cierta manera pues también lo hemos replicado, inclusive con antelación en Túnez, en Siria, en varios de los países del mundo árabe, donde regímenes, en Yemen, también regímenes muy bien instalados y muy sólidos, por así decirlo, en términos de control de la información, pues han tambaleado inclusive al punto de que aunque ahí hay condiciones diferentes que tienen que ver ya con otro tipo de factores, pero en donde también incidió el asunto, perdón, de las redes, en el caso de Libia, donde alguien, como en cada punto, pues nadie pensaba que estuviera...